Porque la selección de Panamá logró su primera victoria en el torneo Centro Basket Sub-17 de la Confederación Norte Centroamericana del Caribe de Baloncesto que se celebra en Santo Domingo, República Dominicana al vencer a Islas Vírgenes por tablero de 89-62 en partido del Grupo B. Con este triunfo el Quinteto Panameño empata a Islas Vírgenes con marca de 1-2 y está a la espera del resultado entre el local Dominicana y Jamaica que se juega en estos momentos una victoria de los dominicanos. Sí, daría un triple emplate en este grupo y Panamá avanzaría. Sí, por diferencia de los tantos marcados. Hay que indicar que ya en este grupo está clasificado República Dominicana en el Grupo A. Ya están en la siguiente ronda Puerto Rico y México. Y el rival de Panamá si pasa a semifinales sería frente al gran favorito el equipo de Puerto Rico. Este equipo de Panamá perdió frente a Dominicana ayer por dos puntos frente a Jamaica y hoy se recuperó y derrotó al equipo de Islas Vírgenes. Equipo dirigido por Daniel Rosario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!